Dos mujeres, un camino, es el destino que ahora viene por a mí, la vida, son dos perros... 25, 6, 7, 8, 9, 11, reportó para la vez que van saliendo lentamente del campo de juego. ¡Va a comenzar el espectáculo! ¡Argentina, Paraguay! ¡Carigal! ¡Comienza el espectáculo! ¡Toca por la cañita para que cal las bordas! ¡Toca por la cañita! De la cañita, ¡Rápidamente! ¡A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¡Apréntale, se lo va a ver! ¡De la cañita, tiro, 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 tiro! ¡Para aquí, para aquí, para aquí! ¡Jaja, de juego con seguridad a la banda! No sé tu nombre, López... ¡De la señora! a ver a ver qué te compromete que llevo aquí para de mi caricia a pintar la sala rápidamente disculpen la pelota a ver a ver a ver qué tira el centro se mete mucho o sea Hugo 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 el frentazo tira 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 el frentazo impecable tira ay qué golazo golazo impecable Hugo Frentazo Dios mío ¡Mire conmigo tu replay!